buenos días youtube estamos aquí para dar un poco de bash de ganché finalmente el miércoles temprano ya tenemos de cana para mí esto es hora UTC más 0 esto es 3 de la mañana para mí entonces voy a estar bien dormidito y probablemente tengo de cana bonito personaje muy bonito personaje espectacular obtenemos los 3 eso ya se temía ya se esperaba muy bien lo estaba haciendo no pensé que como este nuevo personaje todavía tenía la pequeña duda pero confirmado y tenemos el primer interesante esto siento que va a ser para los viejos como yo el teddy familiar teddy inútil está haciendo vercas inútiles y si siguen así van a ser todos los vercas inútiles una vez uno ya tenga el equipo vercas del equipo personaje que quiere el juego parece que se desarrolla para ustedes a todos los personales tengan teddy porque lo único que hay que hacer o se meten a teddy o se meten a todos no hay más y esto pues quita vercas del paso del primer viaje entonces el problema es que todos los videos yo preferiría acá en vez de estos vieran los los cores para hacer teddy que esto esto es basura bueno si acaso la máscara lo único que vale la pena acá uno solo por la máscara pero el resto es basura eso lo hablaré cuando esté en el momento de que llegue al nivel de los 64 con 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 de calma entonces seguimos con alguien podría pensar oiga pero si no llegaba a 100k hasta abajo y si mi mano me falla si efectivamente llega a 100k de total battle power abajo mira eso se puede hacer en 3 semanas si se puede hacer en 2 inclusive menos primero en el tiempo de juego de entrada de entrada si ustedes tienen el giro colección de entrada ya deben estar por acá más o menos entre 4000 y 7000 o sea los dos primeros en vez del primero se basan los dos primeros si van subiendo para daría en vermesia ya deben estar por acá más o menos inclusive acá puede estar vermesia silverland por ahí final de silverland ya debe estar en 25 28 finalizar zenia 37 40 no espero que si después de ser verdad bueno no me acuerdo que si después de ser verdad pero si sé que en zenia pudo llegar a ser los 60 ¿por qué? que eso sea en zenia? en zenia el personaje obtiene la capacidad de equiparse runas y esas runas suben y suben y suben y suben y suben voy a pasarle las cajas que he tenido otros personajes y las paso a ella aunque ella igual va a zarpar mirando runas que uno de dos no si quieren personajes nuevos perdón personajes nuevos que puedan hacer ya hardware espero que si he hecho muchos videos de hardware porque hay que hacerlo pueden pasarle esas cajas que botan a ellos que no son tan buenas para ellos ni son tan buenas para todo el demás pero son muchas cajas entonces pasarle de esas cajas a de kane va a ayudar bastante al TA y al último cuando llegue a tanatos le coloco cartas y ex usa colocar cartas más runas todo eso hace un disparado total power y va a llegar 60 o incluso un poquito más cuando termine archimedia en teoría en teoría ya está llegando entre los 98 o 99k el problema es que no tengo nivel de nivel 85 entonces subo al nivel 85 y ya debería tenerlos en K, es posible que lo tenga alguien y la razón es que quito el anillo de que yo les dije el de Befines que lo tengo equipado para subir rápido a nivel 65 y le coloco el ring de Harkion y ese ring de Harkion le da lo que le falta para llegar a 108 y luego lo voy a obtener yo espero en una semana voy a jugarlo medio consistente el fin de semana o sea que el fin de semana voy a dejar muchos juegos de lado para centrarme en esto entonces si es imposible ya los en K si ustedes lo hacen no van a editar para mirar vercas la cima y haber colocado esto en repeat pues no quito esa parte del vídeo y otra vez el open grand chase de música adiós listo bueno acá dice estas cajas basura ya tengo hartísimas tengo un poco de asco ahí entonces las voy a abrir y le coloco las cartas en cuando habrá ya y obtienen antes de eso no no las van a obtener para este son las que están abajo entonces dan cartas basura con total fatal power basura pero bueno si es corte pagnos suficientes para hacerlo pero no lo van a hacer a dekan dekan ya tiene su set entonces para otros personajes miren las los bonus del hero collection yo ahorita los estoy mirando más que los otros y que tengan osea miren un personaje no tiene hero collection ya todos los femininos tienen hero collection no tienen buen set se ven bonitos entonces miren el masculino miren el bonus mejor bonus del suyo y agua ese tiene hero collection que es esto y no lo entiendo no lo entiendo porque pareciera por como está haciendo que son 40 diarios 40 diarios por 30 por 15 días si realmente lo cumplen de 15 días no sé no creería yo creo que va a ser como los otros que van a ser menos días pero son muchos son demasiados es suficiente para un set no y ahí donde está la tapa a que me refiero la tapa si a usted les falta las últimas dos piezas ustedes vieron cuanto a 20 la última pieza fue asqueroso la última pieza me requirió 100 y pulso de silvete eso implica que lo que están haciendo es darle esto ustedes lo van a usar solamente en un personaje van a faltarles y van a usar baby para hacerlo y eso se ve bien si son como yo y no tienen no tienen ya silvete lo que van a hacer es gastar todo acá abrir usar todo esto para abrirle a un personaje faltarle 1 o 2 y si tengo que pagar 20 dólares para eso me parece una trampa pero bueno resisten la tentación si hablo de donde gastarse el bp lo que explico de como abrir los gachas de forma óptima pero si realmente quieren ver un personaje bonito pues gáselo en toda uno y se esperan a que parezca más bp ya sea porque ella les da bp o algo así tienen que usarlo antes del 28 que esto sea obligatorio entonces esto esto todo esto recompensas normales no son óptimas no son malas vuelven las globo en giros es interesante el primer día porque deja finalmente obtenemos como entrar a a teoca más veces si este es transferible pues genial si no mi recomendación abranlo de primeras con un personaje que utilicen mucho para hacerte ropa no lo abran con de carne o por más que quieran bueno si si van a usar de carne va a ser su main pues abranlo con de carne ya que es muy bueno llevarlo a nivel máximo pero piensen en eso osea usarla en el personaje que más usa aguantense déjenlo para la otra semana y dicen de carne me gustó lo voy a hacer jugando alabro con ella si no elijan su main y abren con ella por si las dudas que este no es tradeable si al final es tradeable pues no importa pero si no se quedan con un un límite muy bueno para teoca para formarle los los aretes a un personaje que no quiere los aretes entonces eso es de cuidado este es tradeable estos dos no pero estos dos los vota todos como como bastante entonces no hay problema y los otros se van así normales no veo nada importante esto es basura y esto es normal y esto normal y basura normal y normal listo tenemos share breakers para decani mi recomendación es que no compre ninguno de estos gran chiste tiene que aprender osea season 6 es el futuro y si season 6 es el futuro y creo que ninguno de estos es season 6 por eso no me gusta por eso lo quité en esta mano pero este se que es season 5 season 5 y si mi memoria no me falla este season 5 son inutiles en el modo actual de juego si son muy into fashion pero el modo actual requiere 10 resistance season 6 vota 10 resistance esto es lo que creen pero bueno si a alguien le gusta por favor si no ve meta háganlo yo de punto le coja este a un personaje no se si adecane pero si va a usar estos cofres para algún personaje tratar de obtener algo acá por lo menos la parecida genial tenemos ania en momu este no estoy seguro de que season creo que season 5 y esto que es horrible se ve horrible y este es el que parece season 6 bueno este no se ve tan mal que es el que los que yo hago los que venimos pero bueno chopitens pues le van a meter todo lo de kane este se ve bonito season 6 posiblemente pero también tan vp ah no espere porque es un seal breaker oye este es el nuevo season 6 se lo metería a este de verdad me gusta es hartisimo nuevo hero package para la venta esto es para la venta por vp mis recomendaciones no compre nada de esto si osea uno esta tentado por eso pero yo tengo 4 que no uso esto es lo que ustedes saben esto es lo que se llama mn obtener esto entonces ustedes lo compran felicidades están pagando para no jugar el juego mi opinión bueno esto es para pasar runas si ustedes quieren convertir a su de kane principal y no tienen dinero y le quieren invertir pues pasan las runas de su mejor personaje a de kane y listo y esto es basura a que me refiero bueno si van a comprar este por la cantidad de runas perfecto pero esto es repito para jugar el juego eso no tiene sentido se ve bien de kane pero va a meterlo y esto es para mostrar que se pueden cambiar los slots de este yo que voy a hacer yo si los voy a cambiar todos los voy a cambiar todos los voy a cambiar va maddie de primera luego él es el lighter todas las chicas arriba hasta donde queden ya bajo todos los chicos porque tengo una orden que es de jugada de equipar TIDs esto es mi orden de TIDs va y phantom penny todo eso pero va así primero primero él sí primero Mary ta 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 ustedes primero van todos los que tienen TID y después el resto mi recomendación es que dejen aquí los que más usan para poder rotarlos y esto es por si algún día se aburren dice vamos a jugar esto o organizarlos en el orden de de importancia para obtenerlos los bonos un poco en donde busca arreglaron que ni sabía que existía y espero que no hayan sido baneados por cosas raras siendo no más el paseo de bueno pero repito están anulando el jugar vercas a los jugadores viejos como yo si no fuera por ayudar al will ni haría vercas es más antes de ese vídeo de vercas no hacía vercas por nada pero bueno entonces esperemos que hagan algo que bien como volver a hacer vercas great again como decía Trump suerte